La solución en semillas, inoculantes y agroquímicos desde hace casi 15 años se llama Agrocomercial Martín Fierro, con la tijereta, decisiones rentables, Nitrap, marcando la calidad de su cultivo, y Biobloemen, fertilizantes orgánicos. Luis María Macaya, 1425, teléfono fax 02293-4491-26, líneas rotativas. Les recuerdo, la solución en semillas, inoculantes y agroquímicos tiene marca y apellido Agrocomercial Martín Fierro, de Mario Martín.